La tendencia en el mundo laboral es el teletrabajo, una modalidad que tiene grandes ventajas como la conciliación o el aumento de productividad, pero para que seamos realmente efectivos debemos tener en cuenta y aplicar una serie de cuidados. Recomendamos movernos al menos cada 40 o 45 minutos, levantarnos de la silla, realizar algunos estiramientos, caminar, cambiar de posiciones. También recomendamos acudir con regularidad a tu fisioterapeuta y utilizar cremas para el automasaje como FisioRelax que tienen un alto contenido en árnica. Para evitar dolencias, principalmente musculares, los expertos nos ofrecen algunos consejos. Hacer ejercicio moderado al menos dos veces por semana y automasajes que ayudan a estimular la circulación sanguínea y regeneran los tejidos profundos y las células. ¡Suscríbete al canal!